El Ministerio de Salud en el marco de las políticas de enfermedades no transmisibles adhiere a la Organización Mundial de la Salud, que el Día Mundial de la Salud fue el 7 de abril con el lema Vence a la Diabetes. En este caso se realiza una campaña de detección de glucemia completamente gratuita en el Hospital Regional Ushuaia para la determinación de glucemia. Los pacientes que tengan los valores normales por lo menos tienen controlada su glucemia y quienes tienen valores altos van a ser derivados para posteriores estudios para descartar la diabetes. Hay distintas técnicas para realizar los análisis, es tal que es bastante conocido que es el pulpejo del dedo que se pincha y se pone en unas tiritas reactivas que no tienen la certeza ni la confiabilidad que tienen los análisis realizados por el método que realizamos en el laboratorio que es un sistema húmedo decimos. El tema es que la diabetes aparece de repente, estamos en un medio donde hay poca actividad física, donde no se come bien, donde no se come de manera adecuada todos los alimentos y culturalmente lo que comemos que es mucha carne, grasa, azúcares, carbohidratos, predispone a la resistencia insulínica y posteriormente a la diabetes. Es muy importante realizarse un control y este es un llamado del Ministerio para que la gente tome conciencia, venga, se controle de manera completamente gratuita en el hospital. El laboratorio está colaborando en esta campaña, poniendo a disposición a todos los profesionales para realizar la determinación de glucemia, ya que la glucemia es un parámetro que nos permite hacer el screening de pacientes que pueden llegar a tener diabetes. Nosotros contamos con equipamiento y tecnología que está altamente calificada y aprobada y que cumple todos los estándares de control de calidad, por lo cual la importancia de hacérselo acá en el laboratorio del Hospital Regional Ushuaia es fundamental ya que asegura los resultados. Esto es una extracción de sangre que es muy sencilla, el paciente tiene que venir en ayuno de 8 horas, de 6 y media a 9 de la mañana, se está haciendo la extracción de sangre, se presenta a ventanillas sin orden médica, diciendo que viene por la campaña para detección de diabetes. La extracción dura 5 minutos y el paciente después puede seguir con sus actividades normales, así que no implica ningún impedimento para que después continúe con sus actividades diarias. El diagnóstico se realiza en 48 horas y la campaña se está desarrollando desde el 11 de abril hasta el 15, en los horarios que anteriormente ya dije que son desde las 6 y media a 9 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!